Hola, ¿qué tal jóvenes? Me da mucho gusto dirigirme a ustedes y vamos a comenzar con nuestra primera clase en la cual vamos a empezar a visualizar nosotros el tema del bloque 1, para lo cual me permito compartirles la pantalla. Estas diapositivas las pueden observar ustedes en el depósito de archivos que están disponibles en clase. Bueno, y vamos a empezar. Nosotros en este bloque 1 vamos a tratar o vamos a aprender a describir los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México. ¿Por qué? Porque tal vez cuando hablamos nosotros de estructura socioeconómica de México, lo vemos como algo difícil, complicado, que no está a nuestro alrededor, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad es algo con lo que convivimos nosotros a diario. ¿Y por qué? Fíjense, nosotros para poder entender la manera en la cual vivimos, la manera en la cual nosotros nos comportamos y la manera en la cual nosotros nos ganamos nuestro sustento. Es decir, la parte económica no lo podemos ver solamente con el trabajo, sino que todo eso involucra diversos aspectos, como lo es lo social, lo económico y lo político. De manera social no nos relacionamos de la misma manera como se relaciona una gran ciudad, una comunidad pequeña y un municipio como en el cual vivimos nosotros. La actividad económica, pues también va a variar de un lugar a otro. Hay lugares que son ganaderos, hay lugares que son agricultores, hay lugares donde se dedican específicamente al comercio y otros al servicio. Y también la manera política en la cual nosotros nos organizamos tiene mucho que ver para comprender quiénes somos. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema democrático, pero hay otros donde hay un sistema parlamentario, un sistema de reyes y así sucesivamente. Pues para poder entender nuestra realidad económica y social, tenemos que ver esa estructura, lo social, lo económico y lo político. ¿Y qué vamos a aprender en este bloque? Pues vamos a aprender a manejar los conceptos básicos de nuestra materia y las herramientas metodológicas. ¿Para qué? Para comprender nuestra estructura que hay en el país y en nuestro municipio, y es decir, en nuestra realidad cercana. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues esto nos va a servir para nuestro propio desarrollo personal y para poder entender la comunidad en la cual nosotros nos encontramos viviendo. Y bueno, vamos a empezar ahora sí ya con el tema 1.1, que dice el concepto de estructura y cambio social. Pues vamos a ver dos conceptos principalmente. ¿Qué es una estructura y cómo se da el cambio social? Bueno, pues tenemos aquí que aclarar nosotros algo. Hemos escuchado muchas veces hablar el concepto, hablar a alguien con, o emplear el concepto de estructura. Y eso lo podemos ver en distintas ciencias. Por ejemplo, cuando ustedes llevan química, una estructura, pues se refiere a lo de los átomos, a lo de las moléculas, cómo es que se unen. ¿Ok? Y si vamos con un ingeniero, nos va a decir que una estructura es lo que va a sostener toda la casa en la cual nosotros nos encontramos viviendo. Pues así, entonces vemos que el término estructura, cada ciencia lo puede definir y emplear de distinta manera. Pero nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa conocer cómo vamos a emplear el concepto de estructura en las ciencias sociales. Y tenemos que en las ciencias sociales, la estructura va a ser la forma en que distintos componentes de la sociedad se relacionan entre sí. ¿Como cuáles? Ya los vimos, el económico, el político y el social. En un tiempo y en un lugar determinados. ¿Por qué? Porque la manera en la cual se relacionaban las personas hace diez años, o hace veinte o hace cien años, cambia. Por eso nos interesa conocerlo hoy en día. Y en lugares determinados, como ya lo decía, no es lo mismo la manera de relacionarse en una gran ciudad, que cómo lo podríamos hacer en un municipio pequeño. Entonces, recapitulando, en las ciencias sociales, al hablar de estructura, nos vamos a referir a la forma en que distintos componentes de la sociedad se van a estar relacionando entre sí. Característica fundamental en un tiempo y en lugar determinado. Para hablar de estructura social y económica, vamos a tener nosotros que tomar los postulados de dos autores. Algunos de ustedes ya los han de haber conocido en la clase de introducción a las ciencias sociales. Uno es Carlos Marx y otro es Levi Strauss. Si los encuentran en la literatura común como Marx y Strauss. Bueno, pues el primero, Carlos Marx, acuérdense que él va a desarrollar la teoría del materialismo histórico a partir del capitalismo. ¿Qué va a decir él en esta teoría, el materialismo histórico? Es que todo va a ir cambiando, toda nuestra historia o la historia de los países, de las sociedades y hasta de nosotros mismos, va a ir cambiando. ¿En función a qué? En función del capitalismo, es decir, del dinero. Todo lo mueve, todo lo cambia, el dinero. Vamos a profundizar más adelante. Y por otra parte tenemos Strauss, quien va a empezar a interpretar la realidad a partir del ser humano. Estudia primero al ser humano, a cada uno de nosotros y a partir de ahí lo generaliza a toda la sociedad. A partir de eso entiende él la realidad. Bueno, pues vamos a continuar y dijimos que dos autores, vamos a centrarnos en ellos, en Marx y en Strauss. Y el primero de ellos es Carlos Marx. Y ya lo dijimos, su postura se va a caracterizar siempre por su enfoque económico. Él tiene una especial atención en lo económico. Y vamos a tener que leer un apartado que él nos dice especialmente. Y va a decir, la estructura económica es el conjunto de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. ¿Ok? Entonces tenemos a la sociedad, pero su base es el trabajo. Es decir, la manera en la cual nos relacionamos. Hay algunos que son dueños de un negocio y hay algunos otros que trabajamos para un negocio y nos pagan. Ah, bueno, pues eso es la base de la sociedad. La manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar con la producción. Es la base real sobre la cual se va a establecer una superestructura. Y esta superestructura es jurídica y política. ¿Por qué? Porque esa es la que va a regular la manera en la cual nosotros nos vamos a relacionar con el trabajo. Por ejemplo, ya saben ustedes, que la jornada laboral es de ocho horas, que el salario tiene que ser máximo quincenal. ¿Ok? La ley también prevé los tipos de contratación y todo lo demás. Es decir, la superestructura va a guiar también a esta parte y la política. Y dice, y le van a corresponder determinadas formas de conciencia. Nos vamos a organizar también por determinadas formas de conciencia. Lo vamos a ver más adelante. Dice, el modo de producción de la vida material no condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social determina su conciencia. A partir de lo que nosotros veamos en la realidad, vamos a determinar nuestra manera de pensar. ¿Ok? La realidad cambia y cambia constantemente. Y eso hace que pensemos de distinta manera. Ustedes han escuchado que hoy en el ámbito jurídico hay algunos temas que se están tocando. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Anteriormente, ¿qué pasaba? Pues la realidad no lo tomaba en cuenta. Ah, bueno, pues cuando nos damos cuenta de esa realidad, va a cambiar nuestra conciencia. Y algunos van a estar a favor y otros en contra. Otro tema controversial es, por ejemplo, la despenalización del uso de la marihuana. Ah, bueno, pues la realidad no lo presenta y eso hace que nuestra conciencia cambie respecto a ello. Algunos estarán a favor y otros estarán en contra. Pero, ¿qué nos dice Marx entonces? Que la realidad es cambiante. ¿Ok? Y lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y aquí tenemos un esquema que se nos presenta y dice que tenemos una estructura económica. Tenemos una estructura económica a la base. Aquí está. La estructura económica. Bueno, esa estructura económica va a estar sustentada en dos pilares. Primero, las fuerzas productivas y después las relaciones de producción. Las fuerzas productivas. Es decir, ¿qué es lo que produce los bienes? ¿Qué es lo que produce que haya comercio? ¿Qué es lo que produce que haya dinero? Ah, bueno. Lo que produce los bienes es la fuerza de trabajo. Por ejemplo, yo puedo irme a emplear a una carpintería y ahí vendo mi fuerza de trabajo. ¿Ok? Pero también, si en la carpintería no hay material, por ejemplo, no hay un serrucho, no hay un cepillo, no hay nada, pues me faltarían los medios de producción. Entonces, las fuerzas productivas son la fuerza de trabajo. Es decir, quien maneja la maquinaria y la maquinaria misma, los medios de producción. Y ahora tenemos también las relaciones de producción. Y dice, las relaciones de producción se van a dar por lo siguiente. Primero, la propiedad de medios de producción. Hay propiedad privada y hay propiedad social. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en una escuela pública, es social, no pertenece a nadie. ¿Ok? Y entonces estamos en el ámbito social. Pero, por ejemplo, si nosotros trabajáramos en una escuela privada, yo como docente, le pertenece a alguien específico. No le pertenece a todos. Le pertenece a una sola persona. Ahora, ¿nosotros podemos trabajar todo? Pues no. La relación de producción también necesita de una división del trabajo. O sea, yo no puedo elaborar mi mesa, elaborar mi televisión, mi computadora y dar clases, ¿no? O sea, a mí me toca dar clases. A otro le tocará crear la computadora. A otro le tocará producir alimentos. Ah, bueno, eso se llama una relación de producción. Cada quien se divide el trabajo. Y ahora la distribución de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros produzcamos se debe de dividir. ¿Ok? Se debe de dividir. Lo ideal sería que nos tocara mitad y mitad. ¿Pero qué dice Marcos? Nos damos cuenta que en la realidad, muchas veces, el que emplea su fuerza de trabajo, gana menos que el que es dueño de los medios de producción. Por ejemplo, en la carpintería. Tal vez a la persona que trabaja ahí, que se va a emplear, le doy 500 pesos. Pero yo vendo una mesa que vale 1,200 pesos. O sea, yo ya gané más, gané 700 pesos. Bueno, pues esto es lo que nos dice Marx. Así es como se estructura de manera económica la sociedad. Y ahora vamos a tener que esto, fíjense, esto es la sociedad. Bueno, pues la sociedad va a estar dividida en dos. A la base vamos a tener la estructura. Ya dijimos que la estructura van a ser las relaciones de producción. Es decir, alguien que se emplee, alguien que sea dueño de la maquinaria. Todas esas relaciones. La producción de la vida material. Ahí nos dicen. Pero esa producción de la vida material, nosotros vamos a crear leyes para que no la regulen. Y entonces, creamos una superestructura. ¿Sí? Sobre esto, sobre la estructura, yo creo una superestructura. ¿Qué va a ser? Lo jurídico-político. Las leyes, el Estado y los partidos. Políticos. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, nosotros no siempre hemos tenido una república. Anteriormente éramos, bueno, veníamos desde España. O bueno, la forma política de constituir el Estado era de España. Y teníamos reyes, ¿no? O sea, los reyes mandaban todavía sobre el territorio mexicano en la conquista. Ah, bueno, pues va cambiando la forma de concebir al Estado. Las leyes, ya dijimos que también van a cambiar. Y los partidos políticos también. Es por eso que ustedes ven que nacen y se van algunos otros. ¿Y qué va a decir? De la estructura económica depende la superestructura. Lo que ya decíamos, cuando cambian las relaciones en la cual nos vamos a relacionar con los demás para producir riqueza, van a cambiar también las leyes, la manera de concebir la realidad. La estructura es un factor fundamental del proceso histórico. ¿Por qué? Porque va a determinar el desarrollo y el cambio social. La manera en la cual nosotros generamos riqueza cambia nuestro desarrollo, nuestra vida en sociedad. Cuando cambia la infraestructura, va a cambiar toda la sociedad. Cuando cambia la manera en la cual nos relacionamos, cambian nuestras leyes también. ¿Ok? Nuestra concepción de Estado, nuestra manera de conservir hasta la religión, diría Marx. Bueno, pues esto es lo que nos presenta Marx. La sociedad se divide en estructura, donde está lo económico, las relaciones de producción y la superestructura que las vamos a crear para conservar estas relaciones que encontramos en la estructura. Bueno, y tenemos que seguir avanzando y ahora llegamos al segundo autor. Y nuestro segundo autor es Strauss. Él va a ir, acuérdense, a la persona, ya no a toda la sociedad, sino a la persona. Y va a decir, cualquier hecho social que involucre las relaciones que establecen los seres humanos en una estructura, perdón, dice, cualquier hecho social que involucre las relaciones que establecen los seres humanos es una estructura. Cuando nosotros nos relacionamos con otro, eso ya genera una estructura. Vamos a ver por qué. Dice, una totalidad de fenómenos, una totalidad constituida por fenómenos sociales relacionados e interdependientes, por lo cual no es posible comprender uno de sus elementos de manera aislada, sino que debe conocerse como una parte de una estructura. Entonces, la manera en la cual nos relacionamos nosotros con los demás tiene que ver con una estructura, tiene que ver con todo el conjunto que va a llevar la manera en la cual nos tenemos que relacionar con los demás. Por ejemplo, ustedes no se relacionan de la misma manera con sus papás, con sus amigos, con sus maestros y con su novio o su novia. Ah, ¿por qué? Porque dice, va a estar condicionado por el ambiente. Entonces, vemos que hay una estructura en cómo nos tenemos que relacionar con los demás. Las relaciones sociales, la relación que yo establezco con el otro, va a ser la materia prima para construir un modelo que va a guiar la estructura de la sociedad. Para que un modelo sea considerado una estructura social, es necesario que tenga que satisfacer cuatro condiciones. ¿Cuáles son estas cuatro condiciones? Las vamos a ver a continuación. La primera, una estructura presenta un carácter de sistema. Ustedes ya saben qué es un sistema. Un sistema va a ser un engranaje, donde para que avance bien ese engranaje, debe de haber una interrelación. No debe de faltarle un diente a estas tuercas ni nada por el estilo, para que pueda funcionar ese sistema. Bueno, consistente en elementos tales que una modificación cualquiera, de cualquiera, que ellos entraña una modificación en todos los demás. Cuando a esta manera de relacionarme yo con los demás, le modifico algo, ese sistema también se tiene que modificar. Como por ejemplo, si ustedes llegaran a un lugar, a una convivencia, y en la convivencia ven que la manera de relacionarse con los otros es algo que no les agrada, por ejemplo, que lleguen y todos se saluden de beso, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, eso va a cambiar también nuestra manera de relacionarnos con los demás. O por ejemplo, si ustedes están atendiendo una tienda y llega alguien y les pide las cosas a gritos, pues saben que se alteró una modificación de ese sistema. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a comprar piden las cosas por favor. ¿Me puede dar por favor un kilo de azúcar? Ah, bueno, pues ya sabemos qué es lo que sí. Y vamos a ver. Todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia. Por ejemplo, aquí estamos hablando la familia de el saludo cuando me encuentro con otro ser humano. De manera que el conjunto de estas transformaciones constituye un grupo de modelos. Nosotros tenemos la manera de relacionarnos con un familiar, con un amigo, cuando conozco una nueva persona, con mi novia, mi novio. Ok, entonces aquí hay un grupo y esto lo englobo en saludos. Ok, ahí está un sistema. Y ya voy a saber cuál es el que voy a aplicar en cada condición. Las propiedades antes indicadas permiten predecir de qué manera reaccionará el modelo en caso de que uno de los elementos se modifique. Aquí están los saludos. Bueno, si yo ya aquí tengo el saludo con mi novia o mi novia, ¿no? Aquí está. Y yo ya sé que llego y le digo, hola amor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero si un día yo llego, es la manera en la cual yo ya establecí que me relaciono con él o ella. Si un día llego y le digo, le pego en la espalda y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Ah, pues ya modifiqué esa estructura a lo que va a pasar, a lo que se tiene que actualizar. O sea, ya algo no está engranando en esa estructura de relación social. Finalmente, el modelo debe de ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. Ah, entonces aquí hay un tipo de saludo, como yo siempre llego y saludo a mi novia. Hola amor, ¿cómo estás? Y un día llego yo y le digo, le pego en la espalda, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Ah, bueno, pues para entender por qué me saludó como X o por qué me saludó como Y, debo de entender todo lo que ha pasado. Ah, pues acá nos comportamos de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Es cariñoso, es cariñosa, me atiende, lo atiendo y todo lo demás. Ahí estoy, por eso me saluda de esa misma manera. Pero hoy me saludó diferente. ¿Por qué? Ah, pues porque hoy llegaron y le dijeron que yo le fui infiel, ¿no? O que, ¿qué otra cosa puede ser? O yo me gasté un dinero que íbamos a utilizar para irnos de viaje. Ah, entonces por eso, para entender la manera en la cual se comporta una persona u otra, debo de entender todo lo que le condiciona. Esto es en el apartado de Levi-Strauss. El concepto de estructura social se va a relacionar con el concepto de sistema. Ya lo vimos, hay un sistema eléctrico para que funcione bien. Si algo falla en el sistema, no funciona bien esa estructura. El cual está formado por distintos elementos que al modificarse alguno, ocasiona cambios en los demás. Por ejemplo, le van y le dicen a mi novia, este tu novio te fue infiel. Ah, va a cambiar ese sistema, esa manera en la cual me comunico con ella. ¿Y qué va a decir? El sistema no es estático, sino que se transforma en el tiempo para que el mismo sistema se reproduzca. Aquí tenemos de fondo a la sociedad, ¿ok? Y la sociedad va a cambiar, por ejemplo, la manera de vestirse, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos viendo que la manera de vestirse en una sociedad va a ir cambiando, cambiando y cambiando. Y eso es algo que siempre va a pasar. La manera en la cual yo me relaciono con los demás va a ir cambiando y cambiando y cambiando. Eso es algo normal. El cambio social siempre va a estar presente. Y tenemos esta conclusión que nos va a decir, como puedes darte cuenta, la estructura incluye diferentes elementos como lo social, lo cultural y lo económico, los cuales se van a encontrar interrelacionados. Y al modificarse uno o alguno de estos aspectos, los demás sufrirán cambio. Para entender nosotros la estructura de nuestro país, tenemos que tomar en cuenta su carácter social, su carácter cultural y su carácter económico. Para poder entender nuestra realidad social, ¿ok? Y todo esto va a estar en continuo cambio. La manera en la cual hoy vamos a concebir al país no es la misma manera en la cual se le va a concebir dentro de un año, dentro de dos años, dentro de diez o dentro de cien años. Esto va a ir cambiando. Bueno, pues espero que haya quedado comprendido el tema. Y ahora pueden pasar a realizar su actividad. La actividad me la van a entregar el próximo domingo. Ahorita les doy la fecha. Me la van a entregar el domingo 13 de septiembre. Estoy para servirles. Que tengan una buena tarde. Saludos.